Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Rindiendo Cuentas, donde repasamos un año más de trabajo en el Ayuntamiento de Agüime en este periodo 2015-2019 por parte de los concejales y concejalas y de los grupos políticos que forman parte del consistorio municipal. Hoy nos acompaña para realizar este segundo año de trabajo la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Agüime, Yanira Álvarez Jiménez. Yanira Gracias. ¿Cómo podemos resumir este segundo año de trabajo por parte del partido político al que tú representas? Pues la verdad que ha sido un año de bastante trabajo a nivel político pero sobre todo de estudio, de estudio de lo que nos espera para los próximos años y de lo que tenemos que continuar haciendo. A mí me gustaría destacar Jerónimo lo que ha sido, lo que se ha aprobado recientemente en el Pleno del Ayuntamiento y es el reglamento de participación ciudadana que es un reglamento que viene a demostrar lo que es la democracia en sí y la participación que tiene que tener todo ciudadano en las instituciones y en este caso en la institución local. Me gustaría sobre todo que todos los vecinos y vecinas supieran que dentro de ese reglamento figura la participación ciudadana y de la intervención que puede realizar cada ciudadano en los plenos y es importante hacerle llegar a todos los vecinos que pueden estar en los plenos, intervenir en los plenos y eso es algo que debemos dar a conocer y por eso me gustaría destacarlo como lo primero en el que ha sido un reglamento donde hemos presentado alegaciones los diferentes partidos políticos, Coalición Canaria ha presentado alegaciones y en esas alegaciones que nosotros hemos presentado y que una de ellas no ha sido admitida y que sí me gustaría que también se supiera es que es en los minutos que tiene la persona para exponer su trabajo en el pleno. Cualquier tema relacionado con cualquier asunto que quiera atraer un ciudadano nosotros exponíamos que debería tener como mínimo un tiempo, no un tiempo mínimo de exposición pública y sin embargo en el reglamento establece que solo tienen tres minutos de exposición una persona que no esté no esté acostumbrada a lo que son a lo que es el pleno a hablar en público pues es importante que tenga un momento de exposición pero de todas formas yo considero que es muy importante el reglamento que hemos aprobado y que de todas formas yo entiendo que se les va a dar la oportunidad e independientemente que figure regulado en ese reglamento ese mínimo de espacio en el que pueda hablar pero pero sí que es importante que destacamos esta esta parte de que todo ciudadano puede intervenir en el pleno que es muy importante. Yanira otro aparte este punto de interés que acaba de comentar otros puntos otras emociones presentadas o no por coalición canaria y que quieres destacar a lo largo de este segundo año que está a punto de cumplirse. Nosotros nos encontramos inmersos actualmente Jerónimo en estudiando lo que sería la implantación en el ayuntamiento de Agüímez del IBI social el IBI social para aquellas personas más vulnerables que lo estén pasando peor y que es un impuesto el impuesto de la contribución que está costando a muchas personas hacer frente yo sé que en este ayuntamiento por supuesto hay que destacar también lo positivo hay un fraccionamiento de pago donde las personas tienen facilidades de pago pero hay unas personas como pueden ser los desempleados como pueden ser los jubilados personas que son más vulnerables donde les está siendo muy muy costoso hacer frente a este impuesto por lo elevado que es este impuesto y que le está costando tanto entonces considero que es importante que nosotros implantemos este IBI social por eso estamos estudiando en ella porque tampoco es fácil porque hay que buscar la mejor forma que se encaje dentro de la ley de que si puedan estas personas beneficiarse de esa exención y que queden exentas del impuesto de bienes inmuebles por eso estamos en el estudio de esta moción. Coalición Canaria a lo largo de todas las mociones que hemos presentado en el ayuntamiento lo que nos hemos encargado ha sido de de presentar sobre todo mociones que para rebajar lo que es la presión fiscal que que puedan haber con un respecto a diferentes impuestos nosotros hemos presentado mociones como puede ser la exención del impuesto de vehículos de detracción mecánica para vehículos de más de 25 años ahí no es que no entendemos todavía como este ayuntamiento sigue cobrando ese impuesto a esos vehículos cuando la propia ley permite que queden exentos estos vehículos tanto de mayores de 25 años como otro tipo de vehículos como puede ser los históricos u otros vehículos entonces considero que tenemos estamos presumiendo siempre de unas cuentas saneadas tenemos superávit pues vamos a hacer que las personas se sientan menos menos ahogadas y con menos presión si tenemos si podemos permitirnoslo y no sólo eso sino que la propia ley de haciendas locales te permite que queden exentos este tipo de vehículos y ya un poco más actuar de oficio es lo que quiero decir porque si bien es cierto que hay personas que presentan un escrito y sí que acceden porque claro la ley de haciendas locales lo permite y acceden a que queden exentos vehículos pero claro yo creo que es el propio ayuntamiento el que debería actuar de oficio y no todo y no que no todo sea distancia de parte que la propia persona tenga que presentar su escrito y tanto como ese impuesto podemos referirnos a otro impuesto como por ejemplo puede ser el impuesto de del vado donde muchas personas tienen su puerta de garaje sin embargo no tienen colocados lo que son los vados ni hacen uso de esa entrada y salida de vehículos pero sin embargo le seguimos cobrando el impuesto del vado y para que nos dejen de cobrar ese impuesto pues tenemos que presentar un escrito solicitando que nos quiten el vado porque nosotros estamos haciendo uso de ese garaje como para entrar y salida de vehículos sino simplemente para como depósito para guardar cualquier cualquier cosa entonces considero que es importante que no sólo se actúe a instancia de parte una vez presentes escrito sino que la propia ayuntamiento actúe de oficio y si tenemos que obligar a poner los vados a todo el mundo el que está haciendo uso que se ponga todo el mundo pero las personas que no lo están usando pues que no cobremos esos impuestos porque por eso yo considero que es muy importante que un poco desahoguemos a la gente también y que no y que y sobre todo porque podemos permitirnoslo en este caso bueno alguna otra emoción algún otro punto de interés que quieras comentar de todos los plenos celebrados hasta la fecha también yo creo que es muy importante el tema de la diversidad funcional ya habíamos comentado en otras ocasiones de que la intención por mejorar la accesibilidad de para personas con discapacidad en los diferentes municipios y zonas que sí que están adaptadas pero hay otras zonas que no están adaptadas si es verdad que una compañera del grupo mixto presentó una moción en esta legislatura que nosotros por supuesto apoyamos pero no hemos visto que se haya hecho nada al respecto ni que haya mejorado incluso se han aportado fotografías de zonas que se puedan mejorar y por eso nosotros consideramos que tenemos que adaptar todas las estancias de esta persona a todos los servicios de cualquier persona que tenga cualquier tipo de diversidad funcional y hacer un poco más accesible en nuestro municipio como la relación con el grupo de gobierno pues la relación con el grupo de gobierno en este segundo año me gustaría porque en el primer año la verdad que empezamos muy bien nos reuníamos la junta de portavoces y la verdad que ahora que hemos quedado un poco hemos caído en decadencia no sé cómo llamarlo y no nos reunimos la junta de portavoces a lo mejor tampoco no estoy echando la culpa por supuesto al grupo de gobierno a lo mejor también nosotros también tenemos que requerir para que para que nos reunamos y ser un poco más activa por supuesto aquí tenemos que hacernos todos autocrítica pero sí que es verdad que empezamos con fuerza con más reuniones pero no pero ahora ya no se están cumpliendo esas juntas de portavoces antes de los plenos que sí que habían antes en el primer año y por eso es algo que supongo que tendremos que mejorar todos para todos y todas para que para que esto salga adelante es que a mí me gustaría sobre todo destacar en los plenos que creo que es algo muy importante que se tiene que generar debate en estos plenos que estamos teniendo últimamente no se está generando debate no tenemos asuntos que tengan grandes trascendencias porque los puntos que se están trayendo pues al final ya vienen muy estudiados y la verdad que como sabemos que el grupo de gobierno tiene esa mayoría absoluta y hay tanta diferencia de votos sobre todo pues no ya ellos saben que van a salir delante todos los puntos y sin embargo pues claro nosotros vemos en una posición en desventaja porque es importantísimo que haya más debate que se genere más que por ejemplo podamos reunirnos antes de cada pleno por ejemplo con el portavoz o bien sea con el alcalde y así que haya más debates que haya más reuniones previas y que también en el propio pleno se genere ese debate porque yo creo que el debate es la base de de la democracia y si no hay debate pues la verdad que el mismo público que viene a vernos o nos escucha por la radio la verdad que muchas veces a mí me han dicho muchísimas veces muchos vecinos y vecinas me dice es que en Agüemes no hay oposición y en realidad yo le contesto no es que no haya oposición es que no hay temas que se puedan debatir hay temas que directamente tú tienes que apoyarlos porque si es algo que va a favorecer tampoco vamos a votar en contra por votar en contra nosotros vamos a apoyar todo lo que sea beneficioso para el municipio de Agüemes y para nuestros vecinos eso es lo que vamos a hacer entonces yo lo que he hecho en falta es esa ese debate tenemos que hacer mucho más debate para que funcione mucho más el grupo de gobierno y la oposición y la verdad que es muy muy gratificante cuando tanto un grupo de gobierno como la oposición se genera un debate hasta es más llamativo incluso para los medios para todos y los vecinos ven el trabajo y el esfuerzo que estamos realizando porque al fin y al cabo y te digo una cosa Jerónimo que puede ser también que por supuesto como te comentaba antes haciendo autocrítica que nosotros también tenemos que generar ese debate no sólo el grupo de gobierno a lo mejor nosotros tenemos que estar más encima fiscalizar más que es nuestra función fiscalizar al grupo de gobierno y hacer que hagan ese que se genere ese debate por eso que te digo que es un poquito de un poquito de granito de arena entre unos y otros como la relación hablado de la relación con el grupo de gobierno y la relación con él con los grupos restantes que forma con los partidos restantes del grupo mixto pues la verdad que vamos un poco a la par con el grupo de gobierno porque te digo que te vuelvo a repetir como en el primer año funcionó funcionamos muy bien en el primer año manteníamos reuniones hablábamos tomábamos algunas posturas evidentemente cada una tiene su color político y no vamos a ponernos de acuerdo nunca en todo pero sí para para cosas que sean beneficiosos por supuesto en este último año no ha sido posible llegar a ningún acuerdo con con el resto de los miembros de la del grupo mixto hay personas que son más difíciles de otros que otras pero pero nosotros lo intentamos que es lo yo siempre estoy predispuesta para cualquier persona que me llame para cualquier consenso no tengo ningún tipo de problema y espero que a partir de ahora hagamos un poquito de memoria de lo que ha sucedido hasta ahora y de cómo ha ido este segundo año un poco como rindiendo cuentas como bien dice el programa yo creo que de esta manera de rindiendo cuentas cuando nos vamos a aprender de muchos fallos y que estamos cometiendo en este momento para terminar llanera estamos en la mitad de este trabajo en el ayuntamiento de huime del periodo 2015-2019 como como afrontas lo estamos en la mitad como afronta los dos años que restan pues en los dos años que resta te digo jerónimo tanto lo que hemos venido estudiando llevarlo a la práctica sobre todo y que puedan salir adelante por parte que el grupo de gobierno nos muestra su apoyo y el resto de concejalas de la oposición y así que nuestras propuestas salgan adelante y de esta manera que se vea el trabajo que realiza la coalición canaria en el ayuntamiento y que y que sobre todo el nuestro objetivo es que los vecinos y vecinas que nos haya que nos ha votado en este caso a coalición canaria pues que se vea gratificado por el trabajo que hacemos y no por la dejadez o lo que puedas lo que pueda hacer así que yo espero que el provee que los próximos años sean fructíferos y nosotros podamos aportar nuestras ideas y sobre todo que salgan adelante porque cualquier propuesta que traigamos lo único que queremos es que el grupo de gobiernos nos apoye y que esté y que y sobre todo y también las concejalas de la oposición por supuesto y que para que salga todo adelante tenemos ya una idea para rato no sí eso espero porque la verdad que aunque no queremos que esto se convierta en una en una profesión porque yo lo he dicho en muchas ocasiones que esta no es mi profesión pero sí que contribuir sobre todo que ahora que todavía soy joven y puedo tener ideas nuevas pues contribuir en lo que sea beneficioso para todos pues janina alba jiménez por su voz de la coalición canaria de orientamiento a huime muchísimas gracias por rendir cuentas con nosotros pues muchas gracias jerónimo hasta la próxima a la próxima señoras y señores nosotros ponemos el punto y final a nuestro programa mañana más en rindiendo cuentas aquí en este canal televisión